Samara Lobatón triste tras separación con Brian Torres Samara Lobatón duró 3 semanas de relación con Brian Torres La menor hija de Melissa Club ahora utiliza sus redes sociales para mostrarse triste y sensible con mensajes reflexivos tras la separación del cantante No dejes que la actitud de las personas te hagan dudar de lo increíble que eres Mereces cosas bonita, nunca lo olvides Fue el mensaje motivacional de Samara Lobatón tras la ruptura con el chupa de Jefferson Farfán Al parecer sí la está pasando mal Aunque en la casa de Magali haya tildado a Brian del clavo que saca a otro clavo Melissa Club y su explosivo mensaje contra Samara y Brian La chalaca Melissa Club ha estado enfrentada en los últimos días contra su propia hija Samara Lobatón Pues ella defendía a capa y espada su relación con el chupe de Jefferson Farfán Y al parecer la blanca de Chicuito le sabía bastantes cosas a Brian por eso le puso la cruz Sin embargo Samara quiso oficializar su relación con el Brian hace tan solo semanas La chalaca no ha podido quedarse callada pues ya todos la conocemos Elefante no anda diciendo a todos lo grande que es El solo camina Fue la explosiva frase que ella publicó mediante sus historias de Instagram Con alusión de que Samara y Brian siempre andaban por todos los canales de televisión Promocionando su romance Y al parecer terminó siendo más falso que el amor de Melissa Club y Jefferson Farfán No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video